Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva transmisión más, completamente en vivo. Aquí en su canal Hablemos de Ciencias Forenses. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, del cual no se ha hablado mucho en este canal ni en otros espacios, al menos que yo me he dado cuenta que no se habla mucho de esto. Y bueno, pues vamos a hablar de la entomología forense. Va a ser llevada a cargo del licenciado Alejandro, espíritu en criminalística. Y bueno, tenemos hoy nuevamente con nosotros a la licenciada Claudia desde Perú. Bienvenidos, compañeros. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, licenciados? Buenas noches. Qué bueno escucharlos otra vez. Qué bueno tenerlos acá. Bueno, desde Perú, para todo Latinoamérica, para todos los que siguen el canal, que se está poniendo cada vez más interesante. Gracias por invitarme nuevamente. Esta vez yo voy a estar de preguntona y de aprendiz, porque mi campo en realidad no es la entomología, pero sí me interesa bastante conocer más profundamente, porque lo que conozco es de repente muy poco, y compartir el conocimiento que ustedes tienen. Así que me gustaría, sí, más bien, aprovechar esta noche que los tengo cerca los dos, al licenciado Lázaro y a usted, licenciado Julio, para aplicar además este conocimiento de entomología con relación a la fotografía forense que es mi campo. Entonces, ojalá que esta sesión sea, pues, bastante fructífera para relacionar ambos conocimientos y compartirlo. En efecto. Bueno, también de mi parte reciban un saludo muy afectuoso a todos los que nos ven, chicos de Latinoamérica, por ahí del otro lado del charco, España, y del otro lado del mundo también, que nos van a escuchar en el podcast. Pues bienvenidos, un gusto estar de nuevo con todos ustedes, licenciada Claudia también, licenciado Julio. Gracias por compartir una vez más espacio aquí con nosotros. y pues, sí, realmente es un tema interesante, es un tema que realmente podríamos haber visto muy sencillamente por encimita, pero trae muchísimo más de fondo, que sin duda merece una sección y más que nada un capítulo en el podcast del día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, pues, vamos a dar comienzo, entonces, licenciado. A favor. Sí, lo que comparto las diapositivas. Este, tengo por aquí comentarios. Cintia Pacheco, buenas noches. Buenas noches, Cintia, bienvenida. Bienvenida, Cintia Pacheco, buenas noches. Ok, aquí estamos. ¿Y qué es lo que voy a presentar? Es esta. ¿Se ve en pantalla completa? A ver si me pueden apoyar con eso. Sí, sí, se observa bien, este, licenciado. Bueno, pues, sin más, debemos de comenzar. Obviamente, este, aquí cabe mencionar como un tipo, una, como proceso de marketing, le pusimos fauna cadavérica y fotógrafa forense. Este, obviamente, este, pues, no es el título que realmente debería, sino es entomología en la especialidad de forense. Recordando palabras del maestro Mauricio, la entomología es una ciencia fuera, pero a la hora de meterle el forense, ya se convierte en una ciencia auxiliar de la misma rama de la criminalística, ¿de acuerdo? Este, la entomología. Obviamente no podemos hablar de cómo se posicionó en la historia, o cómo lo tenemos hoy en día establecido, si no hablamos del proceso histórico que viene arrastrando la, este, la propia disciplina. Y todo esto nos remonta al siglo XIII y nos ubica en el lejano oriente, es decir, China, en donde, pues, podemos, este, entender que ahí se dieron los primeros, este, experimentos, los cuales se llevaron a cabo en lugares abiertos, lugares en campo, y la primera actuación de un entomólogo fue, este, cuando se encontró el cuerpo decapitado de un trabajador de campo, este, degollado. Esto obviamente tenía parte de larvas en los cortes, en el corte que se había realizado, y lo que optaron fue por ver el resto de las, de los trabajadores que se encontraban ahí que podrían haber sido responsables de, y tenían, este, que investigar el instrumento con el cual se llevó a cabo el delito, y sobre todo la, este, el método que utilizaron, y fue bastante primitivo, bastante, eh, pues, empírico, por llamarlo de alguna forma, pusieron a los, a los trabajadores con sus, hoz, se llaman, este, en, en el campo, y dejaron los, estas herramientas en el aire libre. Las moscas, eran atraídas, solamente a la hoja que tenía los residuos de sangre, y así se dieron cuenta quién probablemente había cometido el homicidio. Y, esa fue la primera vez que se tiene registro de la entomología forense, como tal. Pero, bueno, tenemos también que los insectos, pues, son una especie que en muchos de nosotros, o, en la gran mayoría de los, de los seres humanos, nos causan quizá incomodidad, un mosquito, repulsión, una cucaracha, un escarabajo, un cien pies, pero lo vemos que, también, los insectos, pues, han tenido gran significado para antiguas, este, civilizaciones, como lo son, este, los egipcios, que tenían como método de, de protección a un escarabajo, que es como la imagen que vemos en el centro, es la, la imagen de un escarabajo, y en cuestiones religiosas, también, el, la imagen que vemos, a la izquierda del observador, es nada más y nada menos que Belzebú, es el dios del, el señor de las moscas, está representado en el éxodo, en las sagradas escrituras, entonces, tenemos que, ha venido a ser una situación, muy, adaptativa para los animales, y, gente de que nos escucha en Latinoamérica, yo creo que, recordará mucho, qué es lo que pasó, cuando se estaba, este, generando el canal, en Perú, la, gripe amarilla, hizo, o causó, la muerte de, 16 mil habitantes, aproximadamente, y hizo que se frenaran las, las construcciones del, del propio canal, entonces, realmente, las adaptaciones que han tenido, los, los insectos, hoy en día, pues, han sido, este, muy, muy, este, perdón, muy, interesantes, y para la red, la criminalística, sin duda, pues, es algo que, queda mucho de aquí hablar, por lo mismo, de esas, cuando, cuando se realiza la investigación, de, el caso de las, os, que les comenté, del trabajador de campo, Federico Reddy, empieza a realizar, las primeras, este, los primeros ejercicios, con las carnes, o con los cuerpos, en descomposición, Reddy, distinguió, en esos, en esos experimentos, cuatro tipos de moscas, las cuales, es la mosca azul, que, como nombre científico, lleva el nombre de, calipora, calipora, perdón, vomitoria, la mosca negra, con franjas grises, que es la sarcófaga, carna, carna, la mosca, la mosca análoga, o la de las casas, yo creo que estas, las conocemos todos, las relacionamos, pues, con las que luego, se hacen por los mosquitos, y perdón, por los alimentos, y empiezan como mosquitos, y se van haciendo más, más grandes, este, y por otro lado, y al final, se encuentra, la mosca, verde con dorada, que se llama, Lucila Césara, Césara, perdón, aquí, si lo vemos, en las imágenes, que están reflejadas, en, en el fondo, de la diapositiva, la primera, la mosca azul, es la que se encuentra, en el, en el inferior izquierdo, la, la mosca negra, con franjas grises, es la de la superior derecha, y la verde, es la que se encuentra, en el fondo, de la, de la diapositiva, atrás de las letras, bueno, la entomología, toma fuerza como tal, para determinar, cuatro principales objetivos, de las cuales, pues, cuatro, estos cuatro, pues, este fundamentos, pues, es el dar a conocer, la data de la muerte, a través del estudio, de la fauna cadavérica, ojo, esto es muy importante, cuando, se encuentra fauna, cuando se tiene, el, el dato, de que existe la presencia, de estos pequeños, sin señagama, pues, ahí nos, nos empieza a datar, nos empieza a decir, el aproximado, en tiempo de muerte, que, que tiene el cuerpo, determinación, de la época del año, en que ocurrió la muerte, eso, lo tomaremos, más, más adelante, verificar, que el cadáver, haya fallecido, en el lugar, donde se ha hallado, o ha sido trasladado, hasta el mismo, esto, también es, es una parte importante, ya que, recordar, que las temperaturas, el ambiente, y el, y la forma, en la que se descompone, el cuerpo, nos habla, de cierto clima, nos habla, de cierta temperatura, incluso, de un proceso, más acelerado, o más, más lento, y sobre todo, el dar fiabilidad, y apoyo, o confirmar, los procesos, de la data, post-mortem, que, algunos médicos, tienen como tal, por ahí, tenemos, este, la, el cheque de temperatura, que, que nos dice, este, juventino, que es, este, checar la temperatura, ya sea rectal, o de, este, de, o algún orificio natural, e ir haciendo, este, restas, para, este, divisiones, para verificar, que, que la data sea, entonces, esta sería una parte, este, esencial, para, confirmar la hora, este, y la edad, bueno, la data, fecha y hora aproximada, ojo chicos, ¿por qué lo decimos como aproximada? no debemos caer en el error, de decir, si, si tenemos el estudio, o realizamos cualquiera de las pruebas, para determinar la temperatura, este, y la, las horas en un intervalo, no lo pongan como tal, un ejemplo, si, de resultado nos da 12 horas, de muerte, si van a hacer su dictamen, o si van a estar haciendo su práctica, tarea, trabajo, no pongan 12 horas exactas, porque entonces caeríamos en, en controversia, de decir, ok, está, está exacto, que son 12 horas, por eso lo llamamos intervalo post-mortem, porque vamos a hablar, o vamos a abordar, un horario anterior, y un horario posterior, ¿para qué? para que en ese intervalo, quepa, el horario en que a nosotros, nos está arrojando la fórmula, el estudio, o lo que sea, este, por ejemplo, volvemos a lo mismo, si nos cae 12 horas, que en la fórmula no sale, podríamos abordar, son 9 horas, entre 9 y, 9, 10, 14, entre 9 y 14 horas, entonces, entre esas 9 y 14, está el 12, y es post-mortem, aproximadamente, a eso es lo que consideramos, el intervalo, pero, bueno, entrando, entrando ya en materia, y ya dijimos, qué es lo que, lo que tiene que hacer, y todo, la definición de qué es entonces, la entomología forense, es el estudio de los insectos, asociados a un cuerpo sin vida, para determinar, el tiempo transcurrido, desde que murió, hasta que se encontró, el cuerpo, o se halló, los restos, si es que ya está en avanzado, proceso de descomposición, ahora, de esta ciencia, tiene mucho que ver, con la observación, tanto externa, como interna, que presentan, los restos, el cadáver, como sea que lo quieran llamar, parte de los factores, que debemos de observar, tanto interna, como externamente, uno, son la temperatura, que tiene el cuerpo, si ya presenta libideces, si tiene rigidez, si tiene, perdón, si tiene signos de deshidratación, lesiones externas, acciones por animales, o invasión de insectos, ¿a qué le llamamos, invasión de animales? A los animales, que no son naturales, que se alimenten, de los cuerpos, podemos llamarle, un perro, un gato, no sé lo que sea, que haya encontrado, la oportunidad, para alimentarse de este, y tomó, parte del cuerpo, para alimentarse, y el segundo, ese es el, es uno de los métodos, de la datación, que incluye, este, la, los procesos técnicos, y técnicas, que determinan, los elementos químicos, y compuestos, que tiene el cuerpo, por dentro. Ahora bien, ¿en qué periodo, nos vamos a localizar, o cómo lo vamos a tener en cuenta, de acuerdo a la descomposición? Cada uno, cumple un proceso, en el cual, se, nos vamos a dar cuenta, en qué, en qué estado, o en qué tiempo, lleva, el, el cuerpo, por ejemplo, de las más importantes, son los siguientes cuatro, que es el periodo cromático, en esta fase, y es como, en la que se empieza, se comienza a desarrollar, la, la mancha verde, en la fosa ilíaca derecha, en la mancha verde abdominal, y esta suele suceder, a partir de las 24 horas, después del fallecimiento, además de esto, también se comienza a ver, la red venosa, que se transforma, por la descomposición, de la hemoglobina, si lo alcanzamos, a este, a ver en la imagen, aquí, en esta, en esta parte, de aquí, se alcanza a ver, parte de la, de la mancha abdominal, aquí, se nota, quizá, un poquito más, en este periodo, enfisematoso, este, comienzan a aparecer, los gases, de putrefacción, y el cadáver, comienza a hincharse, comienza, el desprendimiento, de la epidermis, que es, es el desprendimiento, de la primera capa de piel, y pues, aquí es donde, empezamos, a tener, la presencia, de los gases, que se escapan, por los orificios naturales, y que suelen llamar, la atención, a distancia, personas, que ya estén acostumbradas, o que ya identifiquen, el olor, de un cuerpo, en descomposición, saben, que es muy particular, muy peculiar, y, yo se los aseguro, que nunca, se van a olvidar, de ese olor, pregunta, Chad, licenciados, que estamos aquí, presentes, y los que nos escuchen, próximamente, han tenido, la oportunidad, de oler, el estado, de descomposición, de una persona, bueno, sí, licenciado, la verdad, que sí, y, me he dado cuenta, que pues, en realidad, la, la carne humana, o bueno, el cadáver, huele muy mal, el cadáver humano, pero, me da la impresión, de que también, hay factores, que condicionan esto, o de repente, usted nos puede explicar, a qué se deban, estos factores. Claro que sí, bueno, conforme vayamos avanzando, lo voy explicando, licenciado. Pues, ¿qué te digo Ale? Creo que es parte del, de labor, parte de, no del día al día, porque te mentiría, que todos los días, hay una situación así, pero, sí es constante, la situación es, de que aquí, como recomendación, o bueno, se, es muy importante, que se, use el traje, de bioseguridad, antes de entrar, a este tipo de lugares, por cuestiones, de, de, higiene, propia, de, es decir, cuidad mi integridad, en cuanto a la salud, porque no sabemos, qué tipo de, de situación, me vaya a encontrar, es muy, importante, hacer el, el uso del traje, de, de bioseguridad, ante este tipo de eventos, si bien, se debería de utilizar, ante cualquier investigación, de este índole, pero cuando es una situación, de estas, sin duda, es, 100%, el que se use. Así es, de hecho, con respecto a esto, y la, y recalcar la importancia, del traje de bioseguridad, en todo, en todos sentidos, es muy importante, esto que mencionas, porque nosotros, o bueno, yo hay una anécdota, muy, muy particular, que nos, que me surge, o me, me llega a la mente, que era el, un compañero, que, que realizaba, su servicio, social, en, en la bodega de evidencias, este, aparte de, de estar haciendo su servicio, pues, colaboraba con, con un obrero, era, este, y tenía la esmeriladora, entonces, a la hora de, estar cortando y todo, una rebaba, de lo que estaba cortando, le brinca al ojo, y se le mete una pequeña piedrita, que, le generó molestias, pero, no hizo por, por irse a atender, ni nada, llegan, le entregan, la, una evidencia, que provenía de un putre, que es como lo, lo llamamos, que, es una, manera de, de decir, que está en periodo de putrefacción, y este, y abre la bolsa, para revisar el índice, y todo el gas, sale, y se vierte sobre su cara, o lo alcanza a percibir su cara, y olvídense, la infección, que tenía al poco tiempo, del ojo, estaba, bastante, bastante, noctoria, entonces, y obviamente, de alto riesgo, puesto que podría perder el ojo, afortunadamente, lo atendieron bien, lo trataron bien, y es este, pues, una, una anécdota, y una lección, para todos nosotros, que, de decir, el, el traje, o las medidas, no solamente son porque nos quieran molestar, o porque nos quieran, eh, resaltar, en el trabajo, ni nada, sino es por la seguridad, que debemos de tener nosotros, para cuidar la integridad, y también, lo dijo, lo dijo el profesor Mauricio, no nada más es nuestra integridad, sino la de nuestra familia. Así es, bueno, este, Darío, nos dice, buenas noches, precisamente hoy hice un trabajo relacionado al tema, excelente, eh, Brenda, Nidia Mejía de la Cruz, dijo, buenas noches, saludos, Hannah y Beth Martín, excelente noche, saludos, Cristian, Ibargüen, buenas noches, Mariana, nos preguntan, no jamás, Darío nos dice, no aún, Cristian Ibargüen también, Cintia Pachico nos dice, de un animal sí, pero no sé si sea semejante, y Hannah y Beth Martínez nos dice, sí, inolvidable, ok, para Cintia que nos decía que, que de un animal, podría ser semejante, o que no sabía si puede ser semejante, no, es muy particular, el olor que desprende, un gato, un perro, una rata, al que desprende, un humano, yo en lo particular, diría, si hay un animal que huele muy semejante al hombre, es este, el cerdo, Lorena Cáceres nos dice, buenas noches, hola, qué tal Lorena, bienvenida, buenas noches, y a todos los que nos están escuchando, que no se han hecho presente en el chat, buenas noches, anímense a hacer sus comentarios en el chat, sin ningún problema, hasta aquí, todo claro, todo bien, para poder continuar, ¿hay alguna duda, licenciada, algo? todo está claro, licenciado, la verdad, está bastante claro, y qué bueno que hay intervenciones, vamos a seguir, se va a estar solviéndolas, pero creo que seguimos avanzando, para ya luego, hacer un diálogo un poco más cerrado, ¿le parece? Perfecto, entonces, nos colocamos con el tercer periodo de descomposición, que es el periodo coalicuativo, para este entonces, los tejidos se transforman en una masa, es viscosa, aguada, utrilaginosa, y desaparece una forma habitual, aquí decimos, ya nos reconocemos al cuerpo como tal, simplemente es una masa de pelo, que se puede encontrar por ahí, obviamente, debajo de todo eso, pues hay estructura ósea, pero también, pues, nos habla de un periodo bastante avanzado, de la descomposición, y finalmente, y no por tener la menos importante, el periodo de reducción estalética, en este entonces, ya desaparecieron las partes blandas, lo que se conocería como el músculo, o la carnita, por tenerlo una forma más coloquial, y todo este periodo, se encuentra afectado, por una serie de factores, que retardan, o aceleran, la descomposición, cosa que nos había preguntado, la licenciada Claudia, que interviene, que interviene o que situación trae consigo una descomposición, y obviamente tenemos que echar mano del lugar en donde se encontró, tener en cuenta las circunstancias de la muerte, si la persona tuvo alguna enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, cáncer, sida, no sé lo que sea, condiciones, y este, que el cuerpo tenía antes de la muerte, también le hecha mucho, o arroja mucho el resultado, de saber si consumía algún tipo de medicamentos, o se drogaba, porque esto puede ser significativo, tanto para la descomposición, como para la reproducción de las larvas, que veremos más adelante, obviamente la temperatura en la que se encuentra el cuerpo, si lo movieron, si estuvo trasladado, si le quitaron la vida dentro de un lugar cerrado, y lo trasladaron a un lugar abierto, o viceversa, todo esto tiene que ver, la humedad, el espacio-tiempo en el que se estuvo en conservación, y toda esa parte, obviamente da para pensar, el tipo de suelo en el que se produce la mutrefacción, ese es muy importante, porque lo habíamos comentado en el live, de las posiciones líquidas que nos dijeron, tienen que tener en cuenta el piso, en este tipo de casos, si es importante tener en cuenta el tipo de, aquí lo podemos ver como suelo, pero más adelante lo vamos a tomar como su trato, porque es un sobre donde se van a desarrollar, donde van a vivir las tumbas, y obviamente esto tiene un sentido, pues diferente para la biología, para la etomología, entonces aquí lo podemos ver como suelo, pero ya más adelante, lo voy a utilizar como con el término de su trato, ¿vale? Los insectos que se encuentran en la región, o este también, van a dar mucho de qué hablar, hay diferentes tipos de animales, diferentes coloraciones, eso ya es más parte de genética, de algunos albinismos, de acuerdo al lugar en donde se encuentran, pero sin duda, los insectos que se hacen presentes, pues van a ser parte importante, y los animales que los habíamos dicho, como la fauna oportunista, que era la que se alimentaba, o alargaba su proceso de una hábita, para poder vivir, no hacen parte de la descomposición, simplemente se meten al cuerpo, porque los parámetros que encuentran dentro, o fuera de él, pues son apropiados para su crecimiento, para su vida, y pues lo van a echar más de esto, para poder vivir más, se protegen, en algún momento el licenciado Julio nos lo comentó, de la luz, de algún depredador, etcétera, pero bueno, rápidamente, y pasando a lo que son, la sucesión de antrópodos, que se pueden encontrar, y las fases que iremos más adelante, aquí están los periodos, el orden y la familia de cada una de las, de las especies, es que como dipteros, tenemos a lo que son moscas, la verde, la azul, la negra con franjas grises, la mosca negra, conocemos normalmente, todas esas de la familia de dipteros, son este, son insectos, son moscas, aquí los lo manejamos por nombre científico, pero ya habíamos dicho, cuál era el nombre anterior, califores, la verde, sarcófaga, es la negra con franjas grises, etcétera, después tenemos, la himenoctera, que esas son avispas, avispones, este, y todo ese tipo de situaciones, aquí vemos el proceso de descomposición, cromático, fisematoso, colgativo, reducción esquelética, y viene presentado por días, nos damos cuenta, que las moscas, en tres, de las cuatro especies, o de las cuatro especies más comunes, este, pues se presentan desde el primer día, a qué se debe la atracción, de estas, de estas moscas, a la liberación de gases, que se acumulan en el cuerpo, recordando, que las antenas, y los pequeños pelitos, que una mosca, como tal, tiene, tienen el sensor, para que, todo ese olor, ese olfato, de un proceso en descomposición, llame su atención, también cabe aclarar, que los, la razón, de que los insectos, las moscas, las larvas, estén presentes, en un ecosistema, o, en un proceso, de descomposición, no es más, que para limpiar, al hábitat, de esa descomposición, es, quizá, un ejemplo, muy absurdo, que puede haber, pero, lo hemos dicho, una manzana podrida, pudre al resto de las demás, si las ponemos en un cesto, y es básicamente lo mismo, si dejamos que la descomposición, se impregne, en la naturaleza, puede que, después, esa tierra, ese lugar, ese sustrato, no sea fértil, para que pueda seguir desarrollando, su ciclo de vida, el crecimiento de fauna, de flora, etcétera, entonces, esto tiene, una razón de ser, no nada más, es porque, hay son insectos, que son este, este, suciedad, y se alimentan de lo mismo, si no están haciendo la labor, de limpieza en el ecosistema, los coleópteros, aquí encontramos, más insectos, bichos, cucarachas, escarabajos, hormigas, etcétera, todo, todo este tipo de, de, de insectos, van a ser parte, de la descomposición, pero hay algunos, por ejemplo, lo que son, los tenebrio, tenebrio, ni idea, perdón, la tenebrio, ni idea, pues, básicamente, es la larva, de, de los escarabajos, el tenebrio, y parte de estos, se ocupan, para la alimentación, de los, de los criaderos, de, de muchas especies, no sé, por ejemplo, este, reptiles, como tal, tienen este, para alimentarse, de este tipo de, de cosas, entonces, hoy en día, la creación, de todo este tipo de bichos, pues, también es significativa, para, para un ecosistema, y, obviamente, para la, la, la crianza, pero, es, es tema, muy, muy aparte, ahora bien, qué tipos de dípteros tenemos, que son los principales, o los que más nos interesan, bueno, principalmente, tenemos los, las necrófagas, que son las que se alimentan, del cuerpo, e incluir, inclusive de los dípteros, las moscas, y la aliporidea, y la sarcofagia, son este, es la mosca, aquí, no, bueno, parte de, de la observación que vemos aquí, con esta mosca, es que, esta mosca, supuestamente es verde, pero se la pasa a ver azul, precisamente, por la toma. Gracias. . Sí, que se perdió el audio Ok, ya me escuchan Se perdió el audio A ver si ya me escuchan ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, sí, yo le escucho También le escucho muy bien Ya está, creo que ya me escuchan, ¿no? A ver, Richard Díganos si ya Ahora sí Bueno, pasa una situación aquí Ante este tipo de situaciones Cuando encontremos un evento De esta situación Hay que tener mucha precaución Con el uso del flash Porque eso nos puede llevar A este tipo de eventos De que el insecto es verde De un color verde metálico Muy brillante Y al hacer el uso del flash No adecuado Nos hace un contrarreflejo Un rebote O bien, como se le conoce vulgarmente Un charolazo Entonces Esto puede cambiar totalmente Las características cromáticas Del insecto Como lo vemos en la imagen Ya no se ve verde Se ve como azul Y un poco negro Ya no sabemos exactamente De qué color es Entonces No se tomó con la pericia adecuada La fotografía Si vamos a hacer el uso del flash Bueno, pues Hay que utilizar un difuminador Y si no lo tenemos Pues con un pañuelo Tapamos el flash Para que no salga la luz Tan directa Y sea tan intensa Hacerla un poco más espesa De cierta manera O hacer apoyo de luces Pero de una manera inclinada O desde alguna parte lateral Es importante esa situación también Licenciado Julio Ahí me caben un par de preguntas ¿Hacemos el uso del flash También sucede con Ya sea con la luz auxiliar Que a veces llevamos O con la luz de la cámara ¿Cómo manejamos esa situación De la luz? Y una tercera pregunta Este sería ¿Podemos utilizar luces adicionales? Luces forenses Por ejemplo Luces violetas Luces de otros colores Bien Dándole contestación A la primera A la primera interrogante Bien No es necesario hacer el uso del flash Si las condiciones de luz No lo requieren Si tenemos poca iluminación Bueno pues Si auxiliamos del flash Preferentemente con un difuminador O si no pues Repito Con algún papel higiénico Con un pañuelo blanco Podemos utilizarlo como difuminador O si tenemos un flash externo bien Pues utilizándolo por los lados De hecho yo en algún momento He utilizado hasta la lámpara del celular Para apoyarme Entonces bien Dándole la contestación A la siguiente pregunta Si es importante Tomar en cuenta esa situación De que hay algunas veces Que los insectos se acercan A donde está La luz Como que les llama la atención Quizá por el calor Etcétera Es importante Primero Fijar Nuestra Toma Hacer El uso de la observación Para tener en cuenta Que es lo que quiero yo capturar Para que la captura Sea lo más rápida posible Entonces Hay que tomar eso en cuenta No tendría como que La palabra correcta Para decirte Paso a paso Que hacer Pero la situación Esa Preparar previamente Tu toma Para que cuando Tú llegues con tu luz Puedas llevarla a cabo Y la tercera interrogante Pues No es necesario Hacer uso De otro tipo de luz Porque te van a cambiar La iluminación De todo el entorno Principalmente Con los insectos Si es un insecto verde Y tú utilizas una luz Ultravioleta Por ejemplo O una luz verde O una luz azul Te va a cambiar Las características cromáticas Del insecto Y ya no nos va a servir Porque va a tornarse De otro color De hecho En youtube Hay un video Al respecto Porque querían ver Donde tenía sangre O restos temáticos El insecto Con este tipo de luces Y si bien Si estaba contaminado O estaba Impregnado De De sangre De la persona El insecto Pero ya no se veía Del mismo color El insecto Entonces Hay que tener Muchísima precaución Con eso No se debería De usar Este tipo De luces Ya Acá tengo Un par de preguntas Para el licenciado Lazaro Pregunta Este ¿Qué tipos De fauna Licenciado Se puede hallar En un En un cadáver Y si es que Los factores climáticos Efectivamente Este Pueden De repente Variar El tipo de fauna Condicionarla Probablemente ¿No? Ok ¿Qué tipos De fauna Me comentan? Sí ¿Qué tipos De fauna? ¿Qué tipos De fauna Son las Que se pueden Hallar En un cadáver? Bueno Principalmente Larva Que son De este tipo De dipteros En cualquiera De sus especies La predadora De parásitos O La necrófaga Que al final De cuentas Son las Mismas Especies Pero Por ejemplo Cuando se Encuentra Un Un cuerpo Con la reducción Esquelética Estas Se empiezan A alimentar Entre ellas Y por lo general De las más Pequeñas Entonces Dentro de estas Pues Están Este También Los escarabajos Los cien pies Las avispas Que también O sea Se pueden llegar A encontrar Pero Algunas Son más Significativas Para la entomología Y hay otras Que no Por ejemplo Ya lo hemos Mencionado Lo que son Escarabajos Cien pies Van a utilizar El cuerpo Para este Para protegerse Se van a hacer Eso de su hábitat Mencionamos Este Parámetros Un parámetro Es Lo que ellos Ven cómodo Para vivir Por ejemplo Este Un perro Encuentra Un buen parámetro En una En una En un lugar Donde esté calientito Y ahí pasa la noche Ese es el parámetro En el que él se siente cómodo Igual los insectos Pueden estar Este Dentro de Los arcos Este Costales Las pastillas Este En los orificios naturales En los ojos Las fosas nasales La boca Y luego Encuentran Este Muy Muy cómodo Pero Estos no se van a alimentar De Su alimentación De Por ejemplo Las hormigas Se pueden llegar a encontrar Pero se alimentan De hierba Claro No sé Si Me llegó a contestar Ahora Este Lo que me gustaría saber Bueno Yo sé que De repente Para los entendidos Que nos están viendo Habrán preguntas Que son un poco básicas Pero la idea De este De este encuentro Es precisamente Este Contestar Algunas preguntas Desde lo más básico También para los seguidores Que recién Se están conectando O que recién Se están interesando En el tema Bueno Entonces Ya que estábamos Hablando De Cómo es que se Cobijan Y que hay Diferentes tipos De Fauna A mí me gustaría Saber Ya en el ámbito De la Fotografía Ahora que podemos Diferenciar Qué tipos ¿Cuál sería Ese tipo De fauna Que es A la que El fotógrafo Forense Le interesa Más O la que podría Aportar Mejor Como una pregunta Y la siguiente Sería Este ¿Cuál sería La forma Correcta Para hacer Un abordaje De la fauna Cadavérica? Al decir Abordaje Nos referimos A la recolección Es claro Yo creo Que es que Es diferente Por ejemplo Este Cuando Los fotógrafos Vamos a una Escena O a recoger Indicios Entonces nosotros Ya sabemos Cómo Abordamos Ya sabemos Cuál va a ser Nuestra metodología En qué parte Nos vamos A desarrollar Qué es lo que Nos aporta Qué es lo que Nos interesa En cambio El tema De la De la fauna Cadavérica Me parece Que es un tema Bastante más Especializado Y por eso Me interesa saber Qué es lo que Tenemos que hacer Hay alguna Metodología Licenciado Alguna cosa Que debemos Principios Que de repente Debemos conocer Qué es lo que Nos aporta Para el tema De fotografía Relacionado Con lo que Es la Entomología Ok La fotografía No es mucho Como ya lo hemos Venido mencionando A lo largo De las transmisiones Obviamente El juez No va a estar En el hogar Ustedes Como foto Como especialistas Van a llegar A hacer las capturas Las tombas Y van a decir Ok Encontramos El cuerpo Sin vida De un Feminino Masculino O si se logra Identificar Si no De una persona En proceso De descomposición Etcétera Con estas Características Y entonces El foto O el Perito Es el que va A respaldar La descripción Que el perito En crimen Está dando Entonces Es importante Hacer las tomas Es decir Se encontraron Huevos De larva Se encontraron Larvas Y se encontraron Incluso moscas Y hacer Porque Si lo pasamos Por alto Estamos Dando A pensar Que no había Fauna Y si Está en un proceso Avanzado De descomposición Pues ¿Qué pasó Entonces Con todo Con todo Ese proceso Con todo Ese líquido Claro Licenciado Y en este Ámbito Ya Hemos hablado Del lugar De repente Donde hemos Encontrado El cadáver Cabe Hacer fotografías Entonces Tanto en ese Lugar O tal vez Es más Conveniente Para cuestiones De larvas Y de Identificar los Animalitos De repente Hacer las fotografías En laboratorio En ambas Es importante Porque Cuando Encontramos El cuerpo Es importante Datar O Capturar Que está En ese Estado Y ya que Se va a llevar A cabo La La práctica De diseccionar De licuar O de Estudiar A los Insectos O incluso Hasta De criarlos Digo Eso Y eso Ya lo veremos Más adelante Este Es importante También estar presente En el proceso Que va a llevar Específico En la crianza De Cuando recolectamos Larvas muy pequeñas Deben de tener El proceso De cuidarse O de criar Hasta que Se consideren En una Etapa Adulta Porque Es más fácil La De Algundar Por lo general La medicina Es Este O la medicina Es Certera A la hora De decir Una fecha Digo Perdón Una fecha Una hora Aproximada O el intervalo Postmorto Solamente Si son 72 horas Antes O bueno Entre que Se da La muerte Se encuentra Y los 72 Horas Después De esas 72 Horas De las 73 En adelante La etnología Puede brindar Esos datos Cereros O Certeros Perdón Ahora Con respecto A lo que Nos menciona De Este De Cómo De cómo Recolectar Este Este experimento Yo lo hice Desde que iba A la carrera Entonces Se imaginarán Cuánto Se van Guardando Los Procesos De cada Una De descomposición Desde el Día 1 Obviamente Aquí hay Partes O alteraciones Que van Mostrando Cómo Se va Se va Descomponiendo La carne El estado El Lugar Va Dando A Cierta De Descomposición Aquí Si lo Vemos Es la Masa Es Este Aquí Vemos Que ya se Perdió La La Obviamente Chicos No es Carne Humana Es Carne Fue Tomada Con Partes Del Cerdo Del Espinazo Entonces Esta Pues Fue Temporada De lluvia Entonces Que nos Hace Que la Humedad Nos descompone Más Rápido El Tejido Blando Y Así Vamos Avanzando Hasta Obtener Estos Ejemplos Estas Obviamente Por el Alcohol Que Si no Están Conservadas Ya Se Ven Un Poco Más Amarillentas Pero Este Es Por Los Efectos Del Alcohol Aquí Se Alcanza A Apreciar Parte De Lo Que Son Los Los Huevecillos Esta Pequeña Manchita Blanca Que Se Ve Por Aquí Son Parte De Ahí Creo que Se Alcanza A Apreciar Un Poquito Mejor Se Alcanza A Ver Es Parte De De Los Huevecillos Entonces La Mejor Forma De Embalar O De Recolectar Pues Es En Tubos De Cayo Para La Conservación Y Obviamente El Trasladarlos Lo Más Pronto Posible Pues Es Lo Ideal ¿Por Que Nos Nos A A Dar Esto Por Por Un Crimin Un Crimin Crimin De Campo Debe De Saber Porque Si Nos Encontramos En El Lugar Y Los Tenemos Que Trasladar Lo Antes Posible Debemos De Saber Cómo Hacer Obviamente Dentro Del Material Que Tenemos Dentro De Lo Que Solemos Utilizar Muy Constantemente Que Son Las Pinzas Con Licenciado Entonces Llegamos A La Conclusión De Que En Ambos Escenarios O sea Tanto En El Lugar Donde Hemos Hecho El Hallazgo Como En El Laboratorio La Fotografía Forense Va A Ser Bastante Útil Si Insisto Es Útil En Ambos Aspectos Tanto En El Laboratorio De Entomología Como En El Campo No Sé A Diferencia Que Bueno A No Ser Que Licenciado Julio Tenga Una Opinión Siendo Yo La Toma Importante Debería De Ser En El Lugar De Intervención Ok ¿Usted Qué Opina Licenciado? Bueno Es Muy Importante Recordar Que Es El Primer Evento Con El Que Nos Encontramos Es Es decir El Momento En El Que Yo En En Cuerpo O Este Tipo De Escenario Por Llamarlo De Alguna Manera Tengo Que Plasmarlo Gráficamente Tengo Que Hacer Las Capturas En El Momento Si Bien Puede Ser Un Poco Complicado Poder Llevar Alguna Musca Al Laboratorio Quizás No Nos Resulte Fácil Me Voy a Quedar Sintomas En Laboratorio De Este Insecto Y Si No Las Tomé Yo En El Lugar En Laboratorio Ya No Después Hacer Alguna Fotografía Pero Ya No Sería Una Fotografía Auténtica Entonces Si También Bien Es Verdad Que Se Hacen Fotografías En Laboratorio Lo Más Importante Es En El Campo En El Lugar De Investigación O En El Lugar Que Se Interviniendo Porque Es Lo Más Acercado A La Realidad En ese momento Entonces Creo Que Es Muy Importante Hacer Las Fotografías En El Momento Con Su Cuidado Adecuado Porque Pues Al Sentir Movimientos Y demás Pues Estos Insectos Suelen Moverse Del Lugar Entonces Hay Que Tomar En Cuenta También Eso Licenciado Y Entonces Este Cómo ¿Cuál Sería Para Usted De Acuerdo A Su Experiencia ¿Cuáles Serían Los Principales Errores Que Cometemos De Repente Al Momento De Hacer Fotografía De Fauna Cadavérica Bueno Como lo Tenemos Aquí En La Fotografía Donde En La Parte Superior Derecha Me Apoyas A Señalar Este Licenciado Alejandro En La Parte De De La Fotografía De La Mosca Verde En La Parte Superior Derecha Podemos Ver Que Tiene Un Desenfoque Algo Que Se Le Conoce Como El Efecto Boque Y Alcanza A Verse Un Poco Menos Tenue Si Ustedes Lo Alcanzan A Percibir Como Yo Lo Veo Se Veo Ligeramente Menos Tenue Esto Es Debido A Un Efecto De Desenfoque Esto Para Empezar Es Un Error No Queremos Desenfocar El Insecto Queremos Captar Los Detalles Más Preciso Si Puedo Ver Sus Veos Mejor Si Puedo Ver Sus Poros Si Puedo Ver Cada Mínimo Detalle Del Insecto Es Muy Importante Aquí Nos Sirve El Efecto Boqueo Que Utilizaron En Esta Foto Es Muy Importante Si Se Percatan En La Hoja Que Está Sobre La Que Está La Mosca En La Parte Superior Derecha Ya No Se Alcanza A Ver Bien Ni En La Inferior Esto Es Repito Por El Efecto De Desenfoque Aquí Abrieron Demasiado El Diafragma Y Por Eso Está Quemada La Fotografía Y Por Eso Tiene Efecto De Desenfoque Si Nosotros Abrimos Nuestro Diafragma Demasiado Y Acercarnos Mucho A Lo Que Queremos Fotografiar Nos Va A Hacer Ese Efecto De Desenfocar Lo Que Está Atrás O Lo Que Está Alrededor De La Fotografía Esto Es Un Error Que No Debería De Pasar Sino Todo Lo Contrario No Queremos Hacer Desenfoque Queremos Todos Esos Pequeños Detalles Entonces También El Uso Del Flash No Solamente En Fauna Lo He Notado Sino En Muchas Otras Fotografías Licenciado Entonces Esto Me Da Pie Para Preguntarle Al Respecto Del Uso De Objetivos Para Hacer Este Tipo De Fotografía ¿Es Necesario Contar Con Un Objetivo Macro Obligatoriamente Si Tienes El Recurso O Tu Fiscalía Te Lo Proporciona Perfecto Utilízalo Pero Si No Lo Tienes Un 18 55 Bien Utilizado Con Buena Luz Es Suficiente Para Poder Llevar A cabo Fotografías De Este Tipo Hoy En Día También Los Teléfonos Móviles Pueden Hacer Grandes Fotos Pero Recordemos Que No Es Lo Ideal Hacerla Con El Teléfono Lo Ideal Es Hacerla Con La Cámara Fotográfica Porque Nos Va A Poder Permitir Tener Más Obtención De Luz Que Un Teléfono Móvil Debido Al Tipo De Sensor Que Manejan Entonces Aquí También Hay Que Tomar En Cuenta Esa Esa Situación A Veces Se Confunde De Que Por Tener Alguna Cámara Full Frame Por Ejemplo Puedo Obtener Una Mejor Claridad En La Fotografía Y Eso No Es Verdad Si Bien Sabemos Que Puede Ser Utilizada Para Grandes Dimensiones Es Es Para Hacer Impresión De De Más Pixelaje Aquí No Es El Caso Hasta Con Un Lente 1855 Podemos Tener Suficiente Herramienta Para Hacer Una Buena Fotografía Por Supuesto Dándole Los Valores Adecuados Que Entran Dentro Del Triángulo De Exposición Eso Está Perfecto Licenciado Bueno Entonces ¿Qué le parece Si continuamos Con la Exposición Del Licenciado Alejandro Y Bueno Y luego Seguimos Adentrando En otros Temas De Interés Claro Sí Claro Que Sí Antes Antes De Seguir Bueno Tenemos Dos Comentarios Lorena Cáceres Nos Comenta Es Una Consulta En la Carrera De Criminalística La Entomología Entra Sí o Sí Dentro De La Medicina Legal Es decir Insectos Y Además Sería Lo Ideal Pero Realmente Medicina Este Médico Legal O Medicina Forense Se Enfoca Más En la Descripción De Lesiones Desafortunadamente La Medicina Es Un Campo Bastante Amplio Que Este Que Pues Muchas Veces El Tiempo Que dan Para El Estudio De La Misma Pues No Da Para Abarcar Grandes Cosas Probablemente Lo Puedan Ver Pero Así Muy Someramente Con Una Embarradita Como Lo Dicimos Lugarmente Pero Si Este Pero Si Lo Podrían Llegar A Ver Y Darío Ayala Nos Dice Esta Conferencia Me Viene Apenas A La Medida Hasta Hoy Empecé A Estudiar Sobre El Tema De Pronto No Hago Preguntas Pero Si Estoy Muy Atento Gracias Y Saludos Desde Colombia Saludos Hasta Colombia Mi Estimado Darío Igual Gente Si Tienen Alguna Duda Alguna Recomendación Es Más Este Vamos A Ponerlos A Pensar Es Un Dato Que No Que No Encontré Por No Hacerlo Erróneo Sabemos O No Se Al Menos A Nosotros Nos 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 Dijeron Y Nos Plantearon Al Menos Una Vez Al Mes Yo Digo Que Son Más Nos Iba A Tocar Un Evento De Este Tipo Un Estado Un Cadáver En Estado De Vez Un Caso De Este Tipo 3 A 4 De 2 A 4 Mínimo 2 De 2 A 4 Aproximadamente Licenciada Claudia No Le Escuché La Última Pregunta Este Licenciado Entre Sus Experiencias Una La Experiencia Que Tiene Trabajando Así Este Que Tipo De Este En Cuantas Vez Al Mes Podemos Observar Un Cuerpo En Descomposición Dentro De La Experiencia Un Dato Que Pudiera Bueno Yo Creo Que Por Lo Menos En Mi Experiencia Una O Dos Veces Dependiendo Del Lugar Yo Creo Que En Ciudades Grandes Incluso Más Pero En Ciudades Pequeñas Tal Vez Una Al Mes Perfecto Entre Una Y Dos Veces Al Mes O Se Hace Una Vez Cada 15 Pregunta Quien Sepa Se va Se va a llevar Un 10 Sote Hubiera Estado Interesante Hacerle Esta Pregunta A Mauricio Mercado Igual Y Después Se la Podemos Preguntarle A ver Que nos Dice El chat Porque Las Larvas Brincan No Se Si Les Han Tocado Que Cuando El Cuerpo Lo Ponen En La Plancha Y Van A Comenzar A Hacer El Estudio Las Larvas Comienzan A Brincar Volgarmente Por ahí Los arroces Empiezan A Salir Disparados Por todo Lado Incluso Estás Haciendo La Intervención Estás Viendo Al Médico Trabajar Y Cuando Te das Cuenta Ya traes En La Bata O En El Tide Casi El Gusanito Caminando ¿Por qué? ¿Por qué Pasa Esto? A ver Si nos Pueden Contar Sería Interesante Continuando Con La Presentación Obviamente No es Para Espantarlos Simplemente Es para Decirles Tienen Que Enfrentar A Eso Y Váyanse Mentalizando Para Este Las Especies Omnívoras Se incluyen Aquí Grupos Como Bueno Ya les Habíamos Dicho Las Abispas Las Hormigas Y Otros Colócteros Que Se Alimentan Tanto Del Cuerpo Como De Los Antrópicos Asociados Este Y Las Especies Accidentales Y Es Lo Que Ya Le Hab Mencionado Licenciado En Específico Que Me Habéis Dicho Esa Pregunta Las Especies Que Utilizan El Cuerpo Como Una Extensión De Su Hábitat Normal Como Por Ejemplo Arañas Sin Pies Etc Estas No Se Alimentan Simplemente Se Ocupan El Cuerpo Para Para Vivir Ok Aquí Tenemos El Dato Interesante ¿Cuál Es El Proceso En El Cual Una Mosca Adulta O Se Desarrollan Las Larvas Ok Ya Dijimos Que El Increíble No lo Sabía Lo De Que Saltan Si La Saltan Aguas Este Una Mosca Adulta Es Atraída Sus Antenas Captan Los Gases En Un Momento Los Vamos A Nombrar Los Tipos De Gases Que Que Son Los Que Este Este Cuerpo Este Desprende Bueno Los Mencionamos Si quieren De una Vez Tengo Este Lípidos Glúcidos Gases De Amoniaco Ácido Sulfúrico Nitrógeno Libre E Inherítica Perdón Inhidrido Carbónico Son los Gases Que Libera El Cuerpo Entonces Por Los Cuales Este Las Las Moscas Tienen La Detección De un Cuerpo En Descomposición Llegan Al Lugar Tienen Nuevos Entre 8 Y 10 Días Y Estos Nacen Alrededor De 4 A 6 Días Aquí Va A Variar De Acuerdo A La Temperatura Que Se Tenga Desde Los 13 grados Las Larvas Comienzan A Crecer Si Tenemos Lugares Con Altas Temperaturas Como Lo Son En El Norte Son 30 grados 40 A La Sombra Etc Obviamente Salen De 4 A 6 Días Si Están A Grados Menores Pues Tardan 10 12 Días Una Mosca Libera Alrededor De 150 A 200 Neves Por Puesta Entonces Por eso Cuando lo Podemos Llegar A Encontrar O Vemos Un Corpo En Avanzado Estado De Descomposición Vemos Una Masa Que Simplemente Se Está Moviendo Y Esto Trae Consigo Pues La Detección De Que Es Una Masa De Larvas Las Larvas Son Blancas Miden Bueno Los Huevecillos Miden Aproximadamente 2 Mil Metros Y Ya Cuando Nacen Tienen Una Este Una Forma Este Cónica Son Blancas Y Estos Pliegues Que Alcanzamos A Ver Aquí Se Conforman Estas Rayitas Que Se Alcanzan A Ver Son Sus Abdomenes Estas Contienen 12 Este Porque Es un Dibujo Estilustrativo Pero Ya En Lugar Ya Tienen Las Larvitas Así Como Como Las Podemos Observar Se Ven Un Tanto Rayadas A Ver Si Se Alcanza A Ver Por Menos Una Bueno No 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 Se Pero Tiene 12 Esas 12 Rayitas Son Sus Abdomenes Abdomenes Y Y Y se Conforman Por 12 Eso Ese Es El Principal Momento Que Nos Interesa Porque Se Está Generando La Digestión Y Se Puede Llegar A Obtener Un De Estas Crecen 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 Se Convierten En Una Pupa Que Es Una Pupa Pues Básicamente Es El Capullo Que Podemos Ver En Infectos Como Lo Son Las Mariposas Las Orugas Etc Y Dan Paso A Una Nueva Generación De Moscas Aquí Bueno Vuelvo A Lo Mismo De Acuerdo A La Genética De Acuerdo Al Peso Que Tenga La La Mosca La Hembra Si Está Bien Encomentada La Temperatura Se Comienzan A Generar Otras Especies Otras Morfologías Este Pero Al final de cuentas Vienen De La Misma Familia Si Nos Podemos Hablar Un Genético De Genética Pues Es Un Gen Recesivo Es Un Gen Que Se Encuentra Bueno Un Gen Recesivo Es El Que Se Encuentra Dentro De La Genética Pero No Lo Muestra La Estructura Física Sino Que A la Hora Que Se Van A Seguir Reproduciendo Nos Puede Salir En La Mosca Verde Después Nos Viene Saliendo Una Negra Etcétera Pero Esto Va De Sumersión Ya Sea Completa O Incompleta Qué Tipo De Fauna Se Presenta Dentro De Estas Y Cuáles Son Los Periodos Ojo Recordar Que La Sumersión En Agua De Mar Y La Sumersión En Agua Dulce Cumple Con Los Mismos Este No Es Cierto Va Más O De La Mano Pero Como Podemos Ver En La Diapositiva La Sumersión En Agua De Mar Tiene Cuatro Periodos Cromático Enfisematoso De Disolución Inicial Y De Disolución Terminal Y Aquí Vemos Que La Fauna Que Se Ven Acuáticos Básicamente Lo Que Son Moluscos Crustáceos Peces Protosuarios Celenterados Y De Nuevo Hacen Presencia Los Crustáceos En Agua Dulce Pues Ahí También Llegamos A Encontrar La Larva De Los Insectos Que Ya Mencionamos Crustáceos Moluscos Y Sanguijuelas Para Mayor Ejemplo De Estos Pues Aquí Lo Tenemos Lo Que Son Los Ah Perdón Me Celenterados Son Los Que Nombramos Como Medusas Anémonas Este Que También Se Encuentran En La Parte De La Limpieza De Las Arrecifes Y Este Y Tienen Consigo El Periodo De Quitar Lo Sucio De Las Aguas Para Que Los Más Animales Pues Tengan Su Amplio Desarrollo Crustáceos Podemos ver Cangrejos Camarones Este Ay Se Me Se Fue El Nombre De Las Más Grandes Langostas Este Etcétera Los Protosporios Pues Son Pequeños Seres Micro Son Microorganismos Que Se Alcanzan A Ver Simplemente En Un Laboratorio Bajo La Subición De Un Microscopio Y Pues Las Yo Creo Que Muchos Las Conocemos Son Estos Pequeños Como Larvas Negras Que Se Alimentan De Sangre De Susión Y Es El Desprendimiento De Las Pieles Blandas Que El Agua Mismo Va Arrojando Obviamente Como Tal Pues También Tiene El Proceso De Limpiar Las Arrecifes Y Todo Lo Que Se Le Haya Pasado A Todos Los Anteriores Estas Las Vienen A Resolver Y Encuesta Entomológica O El Protocolo De Recogidas De Muestras Licenciada Claudia Que Era La Pregunta Que Nos Había Dicho Cómo Se Recogen O Qué Es Lo Que Hay Que Tener En Cuenta Para Hacer La Recolección De Principalmente La Recolección De Una Muestra Completa De Todos Los Insectos O Ácaros Que Te Encuentren Tanto Encima Como De Cadáver Ojo Los Ácaros También Suelen Estar Presentes Pero Es Muy Rara Vez Que Los Llegamos A Encontrar Por Eso No Hice Mucho Énfasis En Estos Puede Que Los Llegamos Encontrar Como Descripción No Sácaros Son Como Las Chinchas Quizá Negritas Así Chiquitas Pero También Suelen Ser Muy Muy Pequeñas Que Solamente Con El Microscope Los Podemos Llegar A Encontrar Entonces Hay Que Tener En Cuenta Que Tanto Las Que Se Otro Este Otra Cosa Que Debemos De Tomar En Cuenta Es Que Se De Recolectar Tanto Ejemplares Vivos Como Muertos Ya Sea En Estado Adulto O En Proceso Larvario Y Si Se Llega A Encontrar Lo Que Es La Pupa O El Capullo Abierto De Esa Manera También Puede Aportar Este Datos A La Investigación Principalmente Para Determinar La Data De La Muerte En Cadáveres Recientes Son Se Buscan Las Larvas O Los Bovecillos En Los Orificios Naturales Del Cuerpo Es Decir Lo Que Son Ojos Fosas Nasales Oído Boca Porque Ahí Es Donde Llegan A Darlas Puestas De Primera Instancia Porque Son Zonas Oscuras Porque Son Un Poco Más Cálidas Y Conforme Va Avanzando El Tiempo Las Larvas Se Van Alimentando Del Resto De Tejido Entonces Si Encontramos Que El Cuerpo Tiene La Puesta O Los Buevecillos En Las Cuencas O En Los Orificios Naturales Como tal Incluso Podemos Hablar De Lano También Por Ahí Este Estamos Hablando De Un Cuerpo Que Es Reciente Ok Ya Conforme Las Vayamos Encontrando O Recolectando De Otras Zonas Del Cuerpo Ya nos Habla De Un Periodo Más Avanzado Las Muestras Se Guardan Por Separado Y Este Pues Bien Debidamente Este Embalado Si es Posible Indicando La zona De Las Cuales Se Obtuvieron Para Hacer La Conservación De Y Obviamente Aquí Fue Quizás Dentro De Mi Experimento Yo No Sabía Tiene Años Este Que Se De De Sumergir En Agua Hirviendo Para Después Conservarlos En Alcohol Yo Directamente Los Puse En Alcohol Y Hasta Cierto Punto Se Me Han Conservado Pero Ya Vimos La Coloración Que Toman Este Y Se Convierten No Perdón Se Conservan En Alcohol Y Es Conveniente Que Otras Partes Se Mantengan Vivas Para Su Crianza O Su Desarrollo Eso Es Importante Este Se Tiene Que Tener El Pues No Se Un Recipiente En El Cual Se Tenga Que Se Alimentando Para Que Alcancen Su Periodo De Maduración Y Se Puedan Hacer Los Este El Desarrollo De La Vida De Estos Animales Este Los Sácaros Si Conservar En Alcohol Al 70% ¿Vale? Si Se Realiza Una Estimación De Abundancia De Cada Muestra Es 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 Si Llegamos A Encontrar Varios Este Varias Mudas Varios Huevecillos Y Todo Se Llega A Se Puede Estimar Este En En Masa Que Tanto Encontramos Y Eso Pues Obviamente Nos Habla Del Proceso Que Tenemos Y Se Precisará Los Datos De Fecha Y Lugar Y La Metodología En El Cuál Estuvo El Cuerpo Es decir El Clima La Temperatura Este Si Es El Lugar Abierto La Temperatura Que Viene El Lugar La Humedad Que Se Encontraba En El Lugar En La Época Del Año En La Que Se Llevo A La Intervención Y Si Los En Lugares Cerrados Se Tiene Que Ventanas Si No Tiene Ventanas Que Tanto Puede Este Influir Esto Porque Una Comparación Si Nosotros Ponemos Un Cuerpo Sin Vida De Una Persona Que No Tiene Lesiones Y Una Que Tiene Lesiones Heridas No Se Cortadas Etc Se Va Descomponer Más Rápido El Que Tiene Lesiones Porque Porque Está Liberando Es Una Manera Más Próxima De Liberar Los Gases Obviamente Los Animales Los Insectos Van A ser Los Primeros En Llegar Desde El Primer Día La Mosca Lo Va A Detectar Y Va A Hacer Su Trabajo Pero Es Más Probable Que En Personas Que Tienen Este Que No Tienen Lesiones O Que Fue Por Muerto Natural Se Tarde Un Poquito Más Porque El Proceso De Descomposición Va Un Poquito Más Lento Contado De Pino Suarez Si Si nos Acordamos Si Este Este Tipo De Personas Que No Tienen Una Buena Higiene Y Tienen Una Pues Si Un Estado Necroso En Su Piel Pues Va A Traer Consigo El Que Las Moscas Estén Tienen Una Correcta Limpieza La Persona Realmente Se La Van Estar Comiendo Viva Porque Porque Obviamente Primero Se Alimentan Las Zonas Muertas Toda La Piel Negra Y Posteriormente Para su Desarrollo Van A Continuar Con La Piel Viva Eso En Lesiones Y También Se Puede Llegar En Personas Que Están En Estado Terminal Incluso Están Agonizando Las Moscas También Empiezan A Agondar Por Ahí Para Que En el Que Sea Precisa Pues Comiencen A Hacer Su Trabajo Que Los Vemos Como Incómodos Nauseamundo Cuestiones De Malestar Para Nosotros Pues Cumplen Un Rol Super Importante Y La Más Importante La Que Ya Habíamos Diccionado Pues Es Que Las Muestras Deben De Enviarse Al Entomólogo A La Mayor Brevedad Posible Obviamente Con Su Debida Recolección Y El Embalaje Correspondiente Este Como Se Se Les Mostró Con Los Con Los Con Las Pequeñas Muestras Que Tenemos Aquí Por Ejemplo Está Embalado Obviamente Fue Con Las Pinzas Y Su Rotulación Por Ejemplo Decía La Zona La Zona Y El Día Por Ejemplo Este Como Era Un Proceso Científico Bueno Un Experimento Bueno La Etiqueta Dice Día Seis De La Carne Al Exterior Entonces Bueno Este Proceso Dicen Día Cinco Día Cuatro Día Tres Exterior Interior No se va Descomponiendo Esta Pues es Del día Seis Que fue Donde Realmente Se dio De Fue En Temporada De Lluvias Y Pues Es Este El Resultado De Esta Es Este Se Podría Decir Que Una Larva En estado De Alguna Forma No Está Madura Completamente Le Faltaron Escasos Tres Días Tres Días Cansar Su Tamaño De Adulto Larva A partir De Ese Momento Iba Empezar A Generar La Pupa Para Poder Crecer Como Mosca Y Esa Sería La Genial Maestro Nos ha Mostrado De Verdad Que Un Poco De Manera Bien Sintética Este El Trabajo Que Realiza La Entomología Forense Yo Sigo Creyendo Que Estos Espacios Nos Aportan A Todos A Todas Las Ciencias Forenses Me Me Gostaría Retornar De Repente Para Aclarar Algunas Cositas Que Pudieron Haber Quedado Ahí En El Aire Al Respecto A Lo Que Usted Nos Ha I Explicando Por Ejemplo Este Este Tema De Las Fases Que Nos Permiten Identificar La Data De Un Cadáver Ok En Específico O sea Podemos Podemos Identificarlo De Bastantes Formas Bueno Los signos Católicos Nos Van Dando Parte De Los Primeros Estados De Descomposición Pues Las Este Las Libideces Calaméricas Que se Utilizan O Se Define En Donde Se Ubican Las Libideces Pues En Las Zones De Clivas Del cuerpo Que Es Cuando La Sangra Deja De De fluir Se Asienta Y La Que Quede Se Va A Concentrar La Mayor Parte De Esta De Esta Este De Esta Sustancia Por Ahí Están También Las Rigideces O La Rigidez Perdón La Rigidez Calabérica Que Empieza Este A Partir De Cierto Tiempo Y Conforme Va Progresando Se Pierde O Se Vuelve A Tornar Este Rígido Lick Ahí Si Me Podrían Apoyar Se Me Fue El Dato De La Rigidez Son Cuatro Diez No Ya Me Estoy Confundido Después Del Séptimo Día Se Pierden La Rigidez Y Comienza A Venir Este A De Meditar No Es Siguiente Te Escucho Entre Cortado Este Nick Ah ok Se Escucha Entre Cortado No 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 Yo Le Escucho Muy Bien La Pregunta Este Licenciado Lázaro Era Este Bueno Que le Apoyemos Un Poco Para Saber El Tema De De Las Fases De La Identificación De Un Cadáver Las Fases Que Nos Permiten Identificar Un Cadáver Ok Si Este Bueno Ya me Escucho Bien Ya me Escucho Bueno Principal A partir De Entre Las Seis Y La Tres Y La Tercera Y La Sexta Hora Comienzan A Formarse Las Rigideces A La Hora 24 Y Alcanza Su Punto Máximo Y Después Empieza A Venir Este De Nuevo A Tomar Su Postura Normal Se Pierde La Rigidez Lorena Cácero Dice Si Se Escucha Entre Cortado También Y Después Nos Comenta Ahora Si Si Ok Este Entonces Todo Todo Ese Tipo De Señales Obviamente Este Estino Luis Que es En Los Ojos Sommer Que También Es En Los Ojos Nos Vamos En El Proceso En Que Nos Vamos Encontrando Obviamente Conforme Vaya Avanzando Pues Se Va Perdiendo La Forma Del Cuerpo Y Todo Lo Que Ya habíamos Mencionado Perfecto Perfecto Licenciado Alejandro Julio A A ver Retomamos Aquí En este Punto Un Poquito El Tema Del Registro Fotográfico Me Gustaría De repente Que Nos Pudiera Indicar Quizá Con Relación Al Dictamen Que Realiza El Fotógrafo Forense Para Este Tipo De Trabajo ¿Existe Alguna Diferencia Sobre El Que Se Realiza En El Trabajo De Entomología Forense ¿Hay Algo En Especial Que Tenga Que Llevar El Dictamen Pericial No El Dictamen En Cualquier Tipo De Circunstancia Tiene Que Ser Claro Objetivo Y Muy Preciso Arrojando El Resultado Más Acercado A La Realidad En Apoyo De De Un Anexo Fotográfico Donde Sustente Mi Dicho Dándole Contestación A La Pregunta Del Por Qué El Por Qué Determino Esa Situación Bueno Pues Aquí Están Mis Fotografías Que Me Siervan Como Respaldo Y Como Ejemplo No Debería De Cambiar Esta Situación En Ningún Tipo De Intervención Creo Que El Fotógrafo Es Un Papel Muy Importante No Solo En La Entomología Sino También En La Medicina En La Criminalística En Que Que Va Hacer Una Demostración Una Representación Gráfica Una Ilustración Donde Me Va A Mostrar Cómo Estaban Los Hechos Realmente Recordando Lo Que Nos Mencionaban En Los En El Manual De La Criminalística En El Tomo Uno Que Nos Dice Que Una Fotografía Dice Más Que La Mejor Y Más Amplia Descripción Es Escrito Entonces Hay Que Tomar No Debe Sobre Todo Objetivo Y si Hablamos Un poquito A distancias Considerando Que El Tema De La Entomología Bueno Es Bastante Delicado Implica Contacto Con La Fauna Hemos Visto Que También Es Necesario Tener Equipos De Protección Personal Que Recomendarían Ustedes Para Lo Que Es Distancias Y Que Sea Un Manejo Adecuado Tanto Del Cuerpo Como De Lo Que En Realidad Estamos Yendo A Registrar Que Es La Fauna Cadáverica Creo Yo Creo Que Va a Estar De Acuerdo Conmigo El Licenciado Alejandro Por La Situación Que Se Nos Presenta No Podemos Guardar Una Distancia Tan Prudente Porque Tenemos Que Estar En Contacto Directo O sea Literal Tenemos Que Estar En Contacto Directo No Podemos Manejar Una Distancia En 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 Cuanto Trabajo Trabajo General Entonces Es Importante Eso Si Yo Ya Me Acerqué Con Mi Cámara Para Hacer Una Fijación Y Se Va El Insecto Ahí Me Quedo Me Posiciono Y Paciencia Va A Regresar El Insecto El Animalito Va A Regresar Y Va A Hacer Su Trabajo Entonces Licenciado Alejandro Pues Creo Que No Podemos Tener Como Que Una Distancia Si Tener Una Distancia Pues Simplemente Estamos Hablando De Una Mala Práctica Puesto Que Se Tiene Que Recolectar Se Tiene Que Embalar Se Tiene Que Trasladar Entonces Obviamente Volvemos A lo Mismo La Parte De La Seguridad Para Salvaguardar Nuestra Nuestra Salud Pues Va Echar Mano De Eso Si Llevamos Una Buena Seguridad Tendemos En Cuenta Que La Recolección Y El Embalaje Va A Salir Como Debería Claro Alejandro Y Una Consulta Aquí Entonces Dado Que La Fotografía Forense También Tiene Que Registrar Precisiones Hablemos Un Poquito De Eso Sobre El Tema Mediciones Referentes ¿Son Necesarios Los Referentes Las Mediciones Se Pueden Realizar ¿Cómo Se Realizarían Estas Aproximaciones Métricas Con Relación A La Fauna Forense Ok Aquí Hay Dos Dos Posibilidades Una Donde vamos De tener El Contacto Directo Con Con La Larva Con El Cuerpo Y Todo Pues Si Tienen Que Echar Mundo De Los Tema Métricos Muchas Vean Los Ya No Tienen Pero Están Las Escuadritas Que Tienen Aquí El Este La El Milimetral Milimetral Exacto Entonces Pues De Preferencia Sería Colocarlo En Una Que Sería Lo Más Adecuado Pero Hay También Personas Que Están Realizando Su Toma Y Tienen Su Cámara Aquí Con Otra Mano Están Sujetando El Testigo Métrico Ahí Si Yo Diría De Preferencia Tratar De De Dejarlo Quieto Para Que Se Vea Bien Si Estamos Moviendo Va A Salir Movida La Foto Y Quisiera Abordar Un poco Esta Mala Práctica Que Menciona El Licenciado Alejandro Si bien Menciona No es La manera Correcta De Hacer La Medición Este La Manera Es Dejar El Testigo Métrico En El Lugar Donde Quiero Medir Porque No Me Va A Dar La Misma Dimensión Morfológica Si Yo Coloco Mi Cámara Aquí Y Pongo El Testigo Métrico Acá Pues No Me Va A Dar La Medida Real Entonces Eso Efectivamente Como lo Menciona El Licenciado Alejandro Es Una Mala Práctica No Se Debe De Hacer Así Perfecto Creo 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 Sería Bueno Que Volviera Ingresar Yo Creo Que Si Al Si Este Licenciado Julio Mientras tanto Que Licenciado Se Vuelve A Conectar Este Y bueno Pienso Que Tendría Que Ser Así Tendría Que Ser Testigos De repente Descartables Para evitar Algún tipo De contaminación Quizá Algunos otros Relacionados Con Tipos De Tomas Con Ya hemos hablado De distancia También Ya nos ha hecho De la luz Que ya no Alguna otra cosa Que realmente Podemos agregar Para que el trabajo De entomología Sea Fiel A lo que Estamos Encontrando Bueno Respecto A las Tomas Igual Que En la Criminalística En general O en la Criminalística De campo Manejar Un plano Amplio Una Toma General Medianos Acercamientos Y grandes Acercamientos Eso no cambia Sino todo lo contrario Aquí hacemos Unos macro Acercamientos Unos grandes Acercamientos Ayudarnos Un poco Del zoom Pero teniendo Cuidado De no perder La realidad Porque Si bien sabemos Si hacemos Un zoom Muy profundo Muy amplio Muy grande Perdemos Claridad Perdemos Mi interés En la fotografía Entonces Hay que cuidar Eso Hay que tener Precaución Con esa Con esta situación Y aquí no es Recomendable Manejar Isos altos Porque nos Pueden cambiar El color Del insecto Yo recomiendo Hasta Un 1600 1800 Pero más Puede ser Peligroso Perfecto Este licenciado Nos están saludando Desde Argentina Así es Sergio Víctor Martínez Buenas noches Saludos Desde Buenos Aires Argentina Saludos Hasta Buenos Aires Sí Ya debe ser Bastante tarde Allá Sí Supongo Nos comentan Que de ambos Bueno De mi parte El audio Se regresa Y por eso Se escucha Un cortado Y en el tuyo Se escucha muy bajo Y nos está Ventando un poquito De eco Un poquito Sí Ahora Recién se siente Un poco de eco Nos dice Darío Ayala Muchísimas gracias Mañana continúo Con la conferencia Darío Gracias por estar aquí Nos puedes escuchar En Spotify También Si te gusta Podemos hacerte Compañar Camino A mis valles Sergio Nos dice 23 30 horas Aquí son Las 9 30 Ah Está Claro Dos horas Más Pero qué Bueno Que nos Esté Escuchando De repente Sergio Tiene alguna Pregunta A ver Mi Si hay Preguntas De una Vez Esa Ahora Diría el juez Que haya Ahora Para siempre Ustedes dos Han contestado Una batería De más de 20 Preguntas Les voy comentando Yo me estaba Reservando Las dos Más pequeñitas Para el rato Que cerremos Estaban relacionadas Básicamente A cuál Finalmente Es el aporte De la fotografía Forense En la práctica De la entomología Aunque bueno Ya casi casi La pregunta Está de más Porque Ustedes La han respondido Y me pareciera A mí Es más bien Una de las Ciencias Forenses Más En las que Se relaciona Directamente Con la fotografía Forense Así que Pero bueno Ustedes son Más entendidos Licenciados Me gustaría Saber Sus conclusiones Sus aportes Qué es lo que creen A estas alturas Ya Ok ¿Quieres Empezar tú? Claro Bueno Si bien Aquí La fotografía Hace Participación Y una aportación En la esclarección Directamente De los hechos O sea Su aportación De la fotografía Es directa En el esclarecimiento De los hechos En la verdad Histórica Recordemos que Una fotografía Nos cuenta Una historia Nos cuenta Una realidad Entonces Hay que tomar Eso en consideración Porque a lo mejor En el momento Las características Estaban tornando Diferentes Y yo con esa Fotografía Voy a poderlo mostrar A lo mejor El juez No me cree Pero yo con la Fotografía Entonces ya me va a creer Porque se lo estoy Demostrando gráficamente Visualmente Lo está observando Y se está dando Cuenta de lo que Yo le quise decir Entonces Creo que la Fotografía No solamente En la entomología Sino en cualquier Área Ciencia O disciplina Técnica Arte Es muy Valiosa Su intervención No deberíamos Menospreciarla Ante ninguna Circunstancia Creo que Es importante Su aporte gráfico Que nos demuestra Y pues bueno Creo que es Lo más importante Es eso Que ayuda En el esclarecimiento De los hechos Aquí Lorena Cáceres Nos dice El médico Y el fotógrafo Deben ser los primeros En llegar al lugar Tengo entendido Y Mariana dice En referencia Con la rigidez Y descomposición Me parece que quisiera Una aclaración Licenciado Alejandro De repente Usted le puede aclarar Así es Nos pregunta También Bueno En comentario Antes de Lorena Nos comenta Consulta ¿Qué etapas Y tiempo Tiene un cadáver En horas? Ok A ver En la primera hora Se comienza Bueno La primera hora Después de la muerte Comienza a venir La deshidratación La pérdida de peso Y el surgimiento De las manchas Amarillentas En la piel Dos horas De la muerte Se comienzan A formar Los Este Los Este Los síntomas No Los síntomas Cadávericos Que ya hemos mencionado La Este La El enfriamiento El árbol El árbol En la piel Se comienzan A hacer Las Este La Digitopresión Comienza A No quitarse Es decir La sangre deja De fluir Se comienza A concentrar Que es La Las libideces Este Las partes húmedas Del cuerpo Ojos Labios Este Bueno En el caso De Las mujeres La Este La vulva Este En el hombre El feno El blande Inician A secarse Este La temperatura Del cuerpo Por lo general También empieza A disminuir La temperatura Normal Es de Treinta y siete Grados Aproximadamente En promedio Y se va perdiendo Un grado De temperatura Por cada hora Hasta las Veinticuatro Que llega A generarse Este Una Eh Ambientación En el En el Entorno Eh Pasando entre Tres y cinco horas Comienza Las rigideces Y Bueno Lo que había mencionado Entre la La tercera y la sexta Hora Y comienzan a aparecer Este Las manchas rojizas En la piel Los moretones Linchazón en el cuerpo El tronco Se quedan permanentes Las doce horas A las veinticuatro Alcanza su punto máximo Y después de las treinta y seis horas Comienza A bajar Este No sé La putrefacción Este Por el calor Empieza Se empieza a descomponer Este Surgen Las manchas venosas Que ya las habíamos Este Comentado Apéndices Y contorsión Bueno Por los gases Empieza a acomodar El cuerpo Se hincha Este No sé Este Si De la quinta hora No 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 En referencia A la rigidez Y la descomposición Bueno La rigidez Ya la mencionamos Empieza Tercera A la sexta Hora Y después De la Treinta y De la Hora treinta y seis Empieza Buenas noches ¿Hay diferencia En la fauna cadavérica De acuerdo a la forma De muerte Por ejemplo Muchas gracias Profesor De nada Perdón ¿Hay diferencia En la fauna cadavérica De acuerdo a la forma De muerte Por ejemplo Envenenamiento O Desangrenamiento Ok No Hay Este Diferencia En el tipo de larva Simplemente Que es lo que trata Obviamente Al ser un Líquido Que está Causando una toxina En el cuerpo Probablemente Las primeras larvas Que quieran Ese tipo de Residuos Que tenga el cuerpo Pues las va a frenar Y no va a cumplir Con su periodo De Va a haber otras Que si lo van a hacer Obviamente se va a retrasar Probablemente Podemos encontrar Quizás Segundas generaciones En el otro lado Y una pérdida De la primera Pero Este Nada más En el periodo Pues no Te está regresando El audio El audio Que hablas Se mete A tu A tu micro Nuevamente Ok Este ¿Qué hago? Le bajo el volumen Yo creo Un poquito Ahí me Me escuchó ¿Correcto? Si Te escuchas mejor Lili Perfecto De hecho Ya llegaron Los vecinos Y están Haciendo su Gritadero También No sé Si se Si se Cuele el audio De ellos También Entonces Eso Eso básicamente Es lo que Lo que modificaría La descomposición O incluso La fauna Se pueden llegar A perder Generaciones Por el veneno Que haya Consumido Hablamos De venenos Potentes Como lo es El arsénico Como lo es El cloro De potasio Y bueno Son los más Efectivos Que hay Este No va A haber insectos Si el cuerpo Está en un cuarto Totalmente cerrado Y se Escucha Y se Escucha Muy mal Lorena Cáceres Si va a haber Porque En casas Hay pequeños Bichos Que se Encuentran En todo momento Entonces Si va a haber Pero también Va a ser Posterior Y pues Obviamente También va a retrasar La descomposición Del cuerpo O la reproducción De estas larvas Pero si De que Va a haber Me mandan Una pregunta Más bien Por whatsapp Y me dice El doctor Vargas Que es perito Aquí en Perú Y me dice ¿Qué diferencia Habría entre Un cuerpo Momificado Y un cuerpo Cartonificado? Ok La momificación Es un estado De conservación Dependiendo Al ambiente Dependiendo El cómo Se haya encontrado El cuerpo Incluso Cómo se Se haya sepultado Por ejemplo Si los guardamos En lugares fríos La descomposición Se va a A Sí A retrasar Entonces Solamente Vamos a tener Una Una baja De temperatura Por una pérdida De las partes Blandas El acartonamiento Es parte Bueno No sé En qué sentido Digan El acartonamiento Es este aspecto Como café Que llega a tener Podría ser Periodo De momificación De acuerdo También Al zinc O a los minerales Que llega a tener La zona En donde Se encontró Si es que Es en un lugar Abierto Si es en un lugar Cerrado Ignoro Si se ha llegado A ver este caso Nunca Nunca me ha tocado Ver Un cuerpo Cartonado En un lugar Cerrado Porque el clima Está fluyendo Y obviamente Cumple el proceso De descomposición Pero en caso De lugares abiertos El clima No tiene mucho que ver Si es demasiado frío Que son No sé Por ejemplo Allá en Sudamérica Que son todas las cordilleras De los Andes Montañosos Y todo esto Pues es una temperatura Bastante baja Que es lo que Acá nosotros No sé Compararíamos Con el nevado De Toluca El pico de Orizaba Que son zonas Nuestras montañosas Claro Yo creo que depende De muchos De muchos De muchos factores De cómo es Que sea O el más importante Es la temperatura Y yo digo Ya lo mencionamos Desde 13 grados Las larvas Comienzan a moverse Comienzan a reproducirse Si tenemos zonas Calientes Como por ejemplo Aquí en México El norte Monterrey Tamaulipas Sinaloa Baja California Todas son zonas Muy cálidas Pues incluso Se llega a acelerar El proceso de crecimiento Si tenemos que Desde De 13 De 10 a 12 días En un clima Bastante tropical Por llamarlo de alguna forma 10, 12 grados Cuando son 30, 32, 40 Pues son De 6 5 3 días Incluso Licenciado Mire Acá hay otra pregunta Dice José Luis Márquez Villalobos Dice Buenas noches ¿Hay diferencias En la fauna cadavérica De acuerdo a la forma De muerte? Por ejemplo Envenenamiento O desangramiento Ayer hablábamos También un poco de eso Licenciado ¿Se acuerdan Que de repente Era consumidor de alcohol O alguna otra sustancia? Así es De hecho Esa pregunta Ya la hemos contestado Bueno Ya la había dado De lectura En el chat Yo la estoy viendo Como que estuviera pasando Recién Pero si no quedó Claro Lo vuelvo a repetir Sin ningún problema Este Bueno El envenenamiento Este Obviamente destruye Por dentro La cera Y los animales De eso se van a alimentar Entonces Al tener Pues esto Los va a dañar Físicamente Y van a Desarrollar De la manera adecuada Es decir Lo van a dar también A ellos Porque al final de cuentas De eso se están alimentando Entonces Puede Eliminar Generaciones De O podemos Llegar a encontrar Segundas O incluso Terceras generaciones En otras cavidades Por ejemplo Este El ano Que todavía El torrente sanguíneo No llega hasta allá O bueno No generó La descomposición Como debería Y ahí se pudieron Haber desarrollado Pero ahí ya vamos a encontrar Primera, segunda Y hasta tercera generación A comparación De por ejemplo Zonas blandas Cuando lo es el abdomen Este Y van a dar Concentrar A gran parte Del químico Que acabó la muerte Entonces Ahí sí nos va A detener un poquito En cuestión de medicamentos De alcoholismo De drogadicción Es básicamente lo mismo Va a afectar Significativamente Tanto el cuerpo Como el crecimiento De las larvas Y nos comentan De nuevo Perdón No lo escucho bien Ale Se me corta muchísimo No me digan eso Sí, creo que hay problemas De conexión Sí, al parecer Hay problemas En el En el internet O algo así Bueno Bueno, igual es un tema Bastante interesante Que creo que podemos Seguir tratando Igual con otras Ciencias Forenses Relacionadas Esta mañana Le comentaba Al licenciado Lázaro Que de repente Podemos ir tratando También temas De grafología Forense Relacionadas Con la fotografía Y bueno Por ahí Ir haciendo un tour En todas Las demás Áreas Claro que sí Realmente Bueno Con respecto A lo que había Preguntado Licenciada Claudia La foto No nada más Para Para entomología Para campo Para laboratorio Otra Siempre Es Dispensable Siempre Es Pues Una herramienta útil Para el esclarecimiento Yo lo había dicho El licenciado Julio Se ha venido Demeritando Incluso Digo yo que incluso Está perdiendo Pero si Perdemos El foto Perdemos El mejor aliado Que podríamos tener En una intervención De buscar Las Las Maneras Las formas De Llevar a cabo Y de intensificar El reconocimiento A este tipo De prácticas Para que Consigo Pues Traigan Una buena Resolución Y una buena De justicia Al final de cuentas Ese siempre ha sido Lo que Es correcto Y bueno Pues a la gente Que Ya estaba Han estado pendiente El canal Y demás A partir de Bueno El día 25 Se va a llevar a cabo La primera Emisión De la serie De videos Que tenemos Preparada Que es Básicamente Criminalística Desde cero Y el 25 Empezamos Con el primer video Y la primera Transmisión El video Se estrena A las 4 Hora México Y a las Si 20 horas Tenemos la Transmisión Del mismo En vivo Para despejar Dudas Y aclarar Situaciones Que puedan Haber surgido Entonces Pendiente A nuestro Facebook Vamos a estar Publicando Ahí Todos los detalles Y bueno Tenemos También Próximamente Nuevamente Al maestro Mauricio Mercado Tenemos Una Conferencia Sobre El uso De la Tecnología En la Investigación Criminal Y bueno Las colaboraciones Que vienen Presentes Entonces Sin más Que decir Agradecer A las personas Que nos Escuchan En Spotify Y en cualquier Plataforma De audio Nos dice Una más ¿Qué elementos Podría lograr Confundir El diagnóstico De muerte? Simplemente Para dar ¿No se escucha? No Sí Te escucho Ah Ok Sí Nos escuchamos Este Bueno Bueno Volviendo a leer El comentario ¿Qué elementos Podrían lograr Confundir El diagnóstico De muerte? Podrían llegar A confundir La zona En la que Se cometió El diagnóstico Si Se cometió En un lugar Y fue trasladado Ahí Las larvas Nos van a hacer Este Nos van a Identificar En qué momento En qué etapa Y en qué proceso Se está encontrando Si encontramos Un Por ejemplo Una tercera generación En un lugar En donde Probablemente Sea Muy húmedo Estamos hablando De este De que El cuerpo Fue trasladado A esa situación Está bueno En ese entorno Entonces Eso puede llegar A confundir Porque Este Va a Algo 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 Víctor Víctor Martínez Si nos acuerdas De dónde eres De Argentina De Argentina Un saludo Sergio Muchas gracias Por vernos Y pues bienvenido A este espacio Que es para todos Así es De igual manera Un agradecimiento Enorme Este Gracias por Acompañarnos En una emisión Más Licenciada Claudia Muchísimas gracias También por Estar de nuevo Con nosotros Este Y pues Chavo general Gracias No se olviden De compartir Dejar su like Este Escucharnos en las Plataformas de audio Ya lo había dicho Licenciado Julio Y pues nada Sigan Este Informándose Sigan aprendiendo Y sobre todo Este Pues no No dejen de Desistir en esta hermosa labor Que es increíble Nos falta mucho Por abordar Gracias a ustedes Más bien Licenciado Lázaro Licenciado Julio Yo estoy más bien Muy agradecida Creo que Los aportes Que hoy nos ha hecho ver Este Licenciado Lázaro Han sido Precisos Muy concisos Directos al grano Hemos podido Hacer Probablemente Un curso Que nos podría llevar Varias semanas Resumido En un ratito Y es importante Porque bueno Obviamente son conocimientos Que nos vamos a seguir Tratando Y nos vamos a seguir Debatiendo Y seguramente vamos a seguir Conversando Porque siempre hay algo Que aprender Pero yo más bien Les agradezco a ustedes Por la oportunidad De participar esta noche Con ustedes Como con cualquier otro día Que pues quieran Contar mil de mente Con mi aporte Y yo feliz De compartir con ustedes Más bien Gracias Y saludos desde Perú Fuertes como siempre Y pues sigamos adelante Con la difusión De las ciencias forenses Es correcto Pues nos vemos Cuídense mucho todos Los quiero mucho Un abrazo Desde México Y gracias a todos En general Gracias Claudia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!